Viva la quinta brigada Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela Luchamos contra los moros, lumbala, lumbala, lumbala Luchamos contra los moros, lumbala, lumbala, lumbala Mercenarios y fachistas, ay Carmela, ay Carmela Mercenarios y fachistas, ay Carmela, ay Carmela El ejército del Ebro, rumbala, rumbala, lumbala, lumbala La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela Y a las fuerzas invasoras, lumbala, lumbala, lumbala Y a las fuerzas invasoras, lumbala, lumbala, lumbala Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela En los frentes de Granada, rumbala, rumbala, lumbala En los frentes de Granada, rumbala, rumbala, lumbala No tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela Y tenemos días martes, rumbala, rumbala, rumbala Y tenemos días martes, rumbala, rumbala, rumbala Con los tanques y Granadas, ay Carmela, ay Carmela Con los tanques y Granadas, ay Carmela, ay Carmela Con los tanques y Granadas, ay Carmela Con los tanques y Granadas, ay Carmela, ay Carmela Con los tanques y Granadas, ay Carmela, ay Carmela Con los tanques y Granadas, ay Carmela, ay Carmela Con los tanques y Granadas, ay Carmela, ay Carmela Con los tanques y Granadas, ay Carmela, ay Carmela Gracias por ver el video.